Veniste a mí Haremos sinfonía eterna unidas tú y yo Disonancia alguna no existe en el corazón Y nada nos podrá separar Hacemos armonía ¡Hola, bebé! A ver, si está... Pero me tiene un lado que me molesta ¿Ve eres triste y serás? La dulce melodía que en mi sueño está Tú, sólo tú Pudiste escribir en mi alma tanta música Sólo tú Sólo tú Por eso estamos en este ritmo de amor Las notas nos brotan directo desde el corazón Haremos sinfonía eterna unidas tú y yo Disonancia alguna no existe en esta canción Y nada nos podrá separar Hacemos armonía Y nada nos podrá separar Eres, fuiste y serás La dulce melodía que en mi sueño está Te llevo en mi Te llevo en mi Como la tonada que da vida esta canción Y con tu dulce amor Me estremece siempre Hacemos citando mi corazón ¡Sólo tú! ¡Sólo tú! ¡Sólo tú! ¡Sólo tú! ¡Sólo tú! ¡Sólo tú!